No es que no tenía dinero Ese dinero es para una obra social No se lo lleve por favor Era para una obra social Porque ahora es mío Esta vez mi turío te va a salvar Te suplico que no me hagas daño por favor Creo que esas fueron tus últimas palabras Creo que esas fueron tus últimas palabras Ey señorita Usted se llama Irgelis verdad? Si, porque necesitas algo No me recuerda No se le hace conocida mi cara No, nunca te he visto Y creo que es la primera vez que te veo Déjame refrescarte la memoria Yo soy Ye Leider, el joven por el que hiciste una bonita oración Ye Leider, me parece haber escuchado ese nombre Y detallándote bien Tu cara si se me hace un poco conocida Es que como no te vas a acordar de mi cara Mira, por si acaso esta biblia No se te hace conocida Ah, tu eres el habitante de calle El que me pidió una moneda Ya, ahora si me acuerdo de ti Ese mismo señorita Irgelis El de carne y hueso Solo que esta vez un poco mas diferente Wow, pero cambiaste bastante La vida te ha tratado muy bonito Señorita, no tendré una monedita que me haga el favor de regalarme Llegaste en mal momento Porque ahora no traje dinero conmigo De verdad señorita Regáleme lo que sea Es que en serio tengo mucha hambre Es en serio No tengo nada para darte Pero tengo una idea Puedo hacer algo mucho mejor Orar por ti Bueno Pero Yo no voy a comer con una oración Ven, déjame ayudarte Señor Te pido que bendigas a este hombre Y a todas las personas de la calle Dale sabiduría Y algo de comer Y no lo desampares nunca Haz su obra en ellos Y que sea tu voluntad Amén y Amén Mira, te voy a obsequiar esta biblia Llévatela Y dime ¿Tienes algún nombre? Si Mi nombre es Yeleider ¿Y usted cómo se llama? Mucho gusto Me llamo Irgelis Desde ese instante Yeleider sintió una presencia maravillosa Y no sabía que la vida le iba a cambiar completamente Y salió en busca de un empleo Es que claro Ya iba con Dios Y estaba seguro de que nada lo detendría Porque dice un dicho El que se arrodilla ante Dios Está de pie ante cualquier cosa Y ya no era suerte Ahora era el Todopoderoso Quien estaba a su lado Y no importara cuántos obstáculos encontraría Porque Dios estaba delante de él Abriendo caminos Derrumbando murallas Y haciendo de él una nueva persona Alguien que se convertiría en algo Que ni siquiera él podía imaginar Muchas bendiciones comenzarían a llegar a su vida Y esta Era una de las primeras Dicen que la fe mueve montañas Y la mejor manera que tiene el hombre Para perfeccionarse Es acercarse a Dios Y es que una simple oración Te puede cambiar Por completo Tu vida Desde ese día Dios hizo su obra en mí Y para el que cree en Dios Bendecido será Te lo dije La fe mueve montañas Y si crees en Dios Todo será posible Es que todo fue posible Por la gracia de Dios Hoy en día Soy una persona distinta Tengo un buen empleo Y por fin pude consagrar mi vida con Dios Qué hermosas palabras Las que acabas de decir Y me alegra haber sido parte De esa bonita historia Y que Dios te haya restaurado Estoy ayudando a muchas personas Así como un día me ayudaste a mí Mira Quería devolverte el favor No es mucho Pero Creo que de algo te servirá No voy a aceptar tu dinero Yo ese día Solamente quise hacer un bonito gesto contigo Entrégase a la otra persona Que en verdad lo necesite Así como acabas de decir Bueno Entonces se lo voy a dar A alguien que lo necesite De todas maneras Gracias por lo que hiciste por mí No es nada Y ojalá que Dios te siga bendiciendo Y bueno Ya me tengo que ir Con permiso Uy una presita fácil Fíjate de Jehová De todo corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Ey Se ve que tienes dinero Entrégame todo lo que tienes Y no quiero un no por respuesta Muévete Cálmese señor Porque está todo alterado Y no tengo nada para darle Cállate Ya te dije que me entregues Todo lo que tienes Y al parecer Así como te ves Eres un cristianito Si no quieres ver a tu Dios En el cielo Dámelo todo Joven Más bien pida al adiós Por su vida Y que lo saquen Ese hueco En donde está metido Deja estar hablando Y voy a contar hasta tres Muévete Señor Libra mi guardón Y mete tu mano Para que no me pase nada malo Sigue suplicando Que aquí nadie te va a ayudar Párate Vamos Camina rápido Quédate quieto No es que no tenías dinero Ese dinero Señor es para una obra social No se lo lleve Por favor Era para una obra social Porque ahora es mío Esta vez Ni tu Dios te va a salvar Le suplicó Que no me hagas daño Por favor Creo que esas fueron Tus últimas palabras Señor Tú eres fiel Con lo que te son fiel Ay señor No me pasó nada Gracias Dios Por tu misericordia Dios mío Tu palabra es grande Y a los hijos de Dios Nadie los toca Gracias a Dios Dios mío ¡Suscríbete y activa maestro! ¡Suscríbete!